El libro de la semana del 18 de octubre del 2020. La amenaza más letal, nuestra guerra contra las pandemias y cómo evitar la próxima. De Michael Osterholm y Mark Ollaker. Conozcamos a los autores. Michael Osterholm es un epidemiólogo estadounidense, profesor y director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota. Mark Ollaker es investigador y ensayista que junto al epidemiólogo Mark Osterholm publicó hace tres años en el 2017 el libro que alertó sobre el peligro de una epidemia por coronavirus. Ahora ese libro ha sido reeditado en esta crisis. Crónica de una pandemia anunciada. El epidemiólogo Michael Osterholm y el investigador Mark Ollaker advirtieron sobre riesgo de una infección masiva por coronavirus. En este libro la amenaza más letal. En cualquier pandemia el liderazgo efectivo es crucial. La responsabilidad de los gobernantes de cualquier estado o país es ofrecer información exacta y actualizada, facilitada por aspectos en salud pública, no por operativos políticos. En el caso de los Estados Unidos, ese liderazgo ha sido un desastre. De poco sirvió este libro profético, cuyo contenido vaticinaba una pandemia como la que estamos viviendo, la epidemia del COVID-19, que inicia en China y se convirtió en global en cuestión de meses. Un tercio de la población se vio obligada a encerrarse en casas, millones de contagios, miles de muertes. A diferencia de los desastres naturales, cuya afectación está limitada a un territorio y a un periodo de tiempo determinado, las pandemias tienen la capacidad de alterar para siempre, a escala global, la vida de las personas, el trabajo, el transporte, la economía y hasta la vida social. Cambian radicalmente, como el ébola, el zika, la fiebre amarilla y ahora el coronavirus, han demostrado que no estamos preparados para gestionar una crisis pandémica. ¿Qué podemos hacer para protegernos de nuestro enemigo más letal? A partir de los últimos descubrimientos científicos, Osterholm explora las causas y consecuencias de una pandemia y la manera de controlarla a escala global e individual. El autor ahonda en los problemas que se ciernen sobre nosotros ante el riesgo de la propagación de un virus sin cura y de la complejidad que conlleva la búsqueda de esa cura. Escrito este libro como si fuera un thriller médico, le ayudará a este libro a entender los peligros de la situación actual y el plan de acción que debemos seguir. Esa es la recomendación de Rosmarie Tapia, la amenaza más letal. Y jóvenes, a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. Y si no tienes nada que hacer en la calle, quédate en casa, busca un buen libro y cuida a los adultos mayores. Gracias.